un saludo para los pregoneros pregoneros bienvenidos a una nueva transmisión más es un placer estar nuevamente con ustedes servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal antes de irnos leyendo la información si es de tu grado ayúdame con ese like compártela para que pueda llegar a más gente y se entre en esta situación de ante mano te deseo tengas un excelente día nos encontramos ya domingo cinco de febrero del dos mil veintitrés si me estás viendo por primera vez muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera señores fíjense ustedes tenía que llegar la hora en que la misma ciudadanía ya expresara simplemente el hartazgo que tienen en contra de esta alcaldesa y en la cuauhtémoc una alcaldesa que simplemente ha vivido del escándalo y ahora utilizando los propios recursos de la ciudadanía ha emprendido una guerra sucia en contra de la jefa de gobierno eso ha sido más que evidente ha quedado todo más que comprobado con videos desde esos folletos lonas que simplemente muestran lo denigrante que es cada uno de estos personajes y los partidos que representan hasta este video que no tiene mucho en el que se viralizó que estaba simplemente sí ante la ciudadanía exigiendo que el apoyo iba a llegar si ellos eran leales a ella que no permitieran que otros partidos intercidieran o mejor dicho que se metieran allá háganme ustedes el favor a ese grado condicionando el apoyo y las mejoras de estas unidades sandra cuevas condiciona el mejoramiento en unidades habitacionales la alcaldesa dijo que como regla para las unidades habitacionales es que no permitan el ingreso de otros partidos políticos esa es la vieja escuela la vieja escuela de una persona que es ahora sí que profesional en el golpeteo mediático porro de naturaleza y que es lo que idolatra y aplaude la oposición eso simplemente es lo más denigrante que se puede observar alguien que llega al poder y que ese poder lo utiliza para condicionar a la gente que lo necesita y que desafortunadamente hagan lo que quieran yo desde aquí les digo y como he comentado desde que inicié a hacer los vídeos sabemos cómo se manejan estos personajes acepten las ayudas es su dinero pero la hora de la hora para ir a votar simplemente denle una patada porque si se creen muy inteligentes nosotros lo somos el doble así como debe de ser fíjense ustedes porque sale una valiente ciudadana sin temor alguno y le dice de frente a sus cosas a esta si se puede llamar alcaldesa de la cuauhtémoc escuchen ustedes buenísimo imperdible miren sandra cuevas ha militado en todos los partidos eh han dado del tingo al tango no a ver dónde le da resultado de hecho en el dos mil dieciocho apoyó en su totalidad al licenciado andrés manuel lópez obrador luego se fue a fuerza méxico no vio resultados o lo que quería ella porque ella quiere subir a costa de lo que sea y pisando a quien sea se fue al prd con alianza del pri el pan tiene una licenciatura en comercio internacional de la universidad del valle de méxico es una universidad de paga salió en el dos mil catorce en el dos mil veintiuno una maestría en derecho fiscal a yo pensé que legal corazón no sabe de legalidad no bueno y administración en el centro universitario de estudios jurídicos que esté esta no tiene reconocimiento internacional ni figura en el ranking de las mejores casas de estudio pero aquí lo importante no es si estudias en una universidad cara o barata o económica no aquí lo que importa es que tú vayas teniendo ese nivel de estudio que cuando abras la boca se note que estuviste en una universidad y esta persona discúlpame sandrita pero cuando abras la boca dejas ver lo que eres una provocadora y una majadera bueno sigamos de a de sus doctorados no hay ni registro a lo menos no encontré ella es fundadora del movimiento un méxico bonito ojo con eso un méxico bonito que es dedicado a la protección de niñas y niños acuérdense de eso por favor a ella cuando llegan estas personas y toman toda esa propaganda negra que contra claudia chimbao no la dejan acercarse pero en ningún momento a ella le agarran un brazo la esposa nada ella dice están privando de privando de mi libertad le están privando de su libertad y yo le digo a sandra sandra jurídicamente es privar de la libertad es todo acto de autoridad que afecte los derechos de permanencia en cualquier lugar del país viajar cambiar de residencia entrar o salir del territorio nacional en general que cuarte el derecho de vivir en libertad y tú sandra sabes bien lo que es un secuestro porque dos policías secuestraste a dos policías capitalinos abuso de autoridad y también te acusaron de violencia verbal y no lo dudo nada no lo no lo dudo nada no lo dudo nada no lo dudo ahora el 13 de diciembre del 2018 ella y la pareja de sandra tenían el señor tenía una orden de restricción el señor tenía una orden de restricción de no acercarse a la familia y aún así sandra y este señor fueron y quisieron secuestrar a estas dos criaturas mientras el hombre forcejeaba con sus niñas era el padre pero les repito tenía una orden de restricción por violento y porque era un hombre peligroso sandra se fue a los golpes con la expareja de este señor rocio ribera ahora me pregunto sandrita estas dos criaturas no entraban en tu fundación de un méxico bonito no tenían derecho de protección estas criaturas o nada más entran entran los que a ti te convienen y los demás son ilegales o te lo pasas por el arco del triunfo o sea esta mujer sandra es una provocadora es una tiene un léxico grosero es una prepotente yo diría que está hasta como para una camisa de fuerza porque minimiza ella tiene un complejo terrible de inferioridad ni siquiera está orgullosa de su test de ser mexicana que minimiza a las personas que tienen un estudio en una universidad prestigiada y eso no de eso lo que denota es que ella tiene mucho complejo y minimiza a todas las personas que están preparadas ni en cuanto a hablarle abre la boca esta mujer se nota que es una persona prepotente racista y que si tiene algunos doctorados pues yo creo que se los consiguió el murray monreal o donde los venden porque si ella tiene esos doctorados pues hay que comprarlos pero sandra cuida tu léxico porque si tú ves hablar a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller o a la doctora Claudia Chimbán se les ve en cuanto abren la boca que son personas educadas preparadas se les nota que son gentes tú no discúlpame perdóname pero tú en cuanto abres la boca se ve la vulgaridad de la que eres capaz ahí se los dejo pásenla bonito no hombre le dio hasta para llevar y qué bueno que le dicen sus verdades y le sacan sus trapitos al sol a esta alcaldesa doctorante doctorante a caray señores nos vemos en una siguiente misión que sigan pasando un bonito día servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal y como de que no aquí se le da voz a todos para desemascarar a estos que simplemente vienen si hacer lo peor para México recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente misión